Richie y Almendra Que vengan runderos, calienten los cueros Y entreguen su alma a tocar Que mi tambor está, que mi música está Cantando desde el África Oye, cantando desde el África Cantando desde el África Ae, ae, rumbero soy, soy Yo soy el mulato rumbero Calienten los cueros que la rumba llevo Ae, ae, rumbero soy Dima, 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 dima Dibuero, cubero, bueno Aquí la rumba llevo Sosa, soqueré Sosa, soqueré Sosa, soñen el cuero Rumbero, rumbero Rumbero, rumbero Rumbero, rumbero Rumbero, rumbero, rumbero Rumbero, rumbero, rumbero Rumbero, rumbero, rumbero Wow Wow Impresionante Richie y Almendra Sin palabras Genio gracias Richie No, y Almendra No, y Almendra